Y hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Y bueno gente, hoy voy a hablar de unas cosillas de qué se trata el vídeo. Espero que todos estén bien, la verdad. Y es una cosa importante que voy a emocionar, porque ya yo literalmente no toco el juego, gente. Literalmente ya no lo toco. O sea, ni siquiera voy a entrar a jugar, ni siquiera voy a grabar una partida para hablar del tema que voy a hablar hoy. O sea, ¿cuál es el tema? El tema es el siguiente. ¿Por qué Future Play mata a Baren Dance Royal? Muchos sabemos la razón y muchos de los que tenemos tiempo jugando sabemos la razón. Tenemos frustración, tenemos ganas de matar a Future Play. Porque yo tengo, o sea, un tiro en la cabeza ya de uno ahí. Tómalo ahí, cabrón. Pero bueno gente, eso es lo que voy a hablar hoy. Y este directo, que digo, este vídeo va a ser básicamente sencillísimo. Y bueno gente, vamos a comenzar de primero. Voy a comenzar de los inicios. Pues voy a comenzar cómo comencé ya. Yo comencé en la temporada entre la 1, 2 o 3 más o menos. Bueno ahí todo bien, Future Play haciendo bien su trabajo. Ahí hacía skins, hacía buen pase. Las skins no son tan importantes porque antes de los pases había buenas skins. Un pase extenso. Había este, como si, temática navideña de Halloween. De hecho cambiaron los mapas dos veces. Imagínate, dos veces cambiaron el mapa. Ahora ni mierda, o sea, ahorita mira estos 34 días de temporada aún. O sea, súper larga gente. Este juego se ha mantenido casi siempre igual. El lobby cambió. Aunque sinceramente me gustaba el anterior. O sea, esta mierda, esta mierda es una mierda de lobby. Un cambio de color. Y ya, esos fueron los nuevos cambios en el lobby. Ok, como decían. Yo iba por la Season 3, está bien. En la 4, ok. Tenía un buen pase. Sacó algunas skins en oferta. Muy bien. O sea, está ahí muy bien. No tuvo muchas cosas nuevas. Tuvo un mapa nuevo, creo que fue. Ok, duró 90 días. Ok, ahí está bien. Lo aceptamos porque no siempre vas a poder hacer buenas actualizaciones. Ok. En la 5, sí, estuvo súper buenísima gente. Esa temporada me gustó muchísimo. En la 6, comenzaron a decaer de una manera pero brutal. Porque no hacían cambios muy, muy, como digo, muy notables. Porque siempre hacían casi lo mismo. Un buen pase o un cambio de mapa. No tocaban otras cosillas como chat de voz, clanes en el juego, emoticonos. O bailar dentro de la partida, que también estaría bueno. Los eSports nunca le dieron importancia hasta el día de hoy en el juego. Los servidores deben mejorar de una manera más eficaz. La verdad, ahorita y cada vez hay menos gente. Mira, 400 personas activas ahorita mismo. O sea, nada. ¿Sabes qué es? Que sean 400 personas activas ahorita. O sea, eso no es nada, men. ¿Qué más? La 6 fue una mierda. O sea, ya con eso. O eso pensaba yo que era una mierda. Porque con lo que vine, ok. La 7, súper buenísima. Me gustó. La 8, la 9 también me gustó. Pero comenzaron a decaer en la 9 de la mitad. O sea, la mitad de la Season 9 empezaron a caer. Pero de una manera. Y ya voy a decir por qué comenzó a decaer tan así, gente. Es porque Future Play, nuestros amigos queridos, invirtieron en un nuevo juego. ¿Y cuál es ese nuevo juego? Candy Crush. El nuevo Candy Crush de mierda que sacaron. Nice. O sea, que a Future Play quedan un abrazo. Y quedan unos buenos tiros en la cabeza. Esos malditos cabeceos. Bueno, gente. Ellos invirtieron todo su dinero. Todo su dinero. Ahí. En ese maldito juego podrido. Que no sirve. No sirve. Esa mierda no sirve. Dañaron este gran juego por esa mierda. Ok. Ahí parece que fue que tuvieron planeado hacer el nuevo juego. Por la mitad de Season 9. Ya la Season 10 vino super mierda. Durando 90 días. No metieron nada. Nada del otro mundo. O sea. Y bueno. De aquí empieza lo bueno. En la 11. Bueno, la 11. Nuestra queridísima temporada 11. Duró 90... No, no, no. No 26 días, gente. No 26 días. Que me parece una exageración. Y tampoco hicieron nada. Cuando hubo el siguiente... La siguiente temporada no sacaron. Y que la temática de los alienígenas que el otro. Que el KS Morrokoi. Sacaron temáticas estúpidas. No se veía mal. Pero a mí ningún skin me gustó. Nada me gustó. Me encanta. Cada vez hacen menos skins. Los pasos de batalla. Cada vez más mierda. No hacen bailes. Ya no hacen pisadas. O sea, hermano. Ya Future Play. Sinceramente. Te estás pasando la raya. Y me parece una gran... Ya. Yo sinceramente estoy dejando de jugar esta mierda. Porque es que ya está súper mierda. Que ya está me aburro, eh. ¿Qué? ¿Cómo tú me vas a decir que una estúpida skin... Esta mierda de skin que la tengo al máximo... Te va a costar 100 dólares. O sea, 100 dólares. Así. En Brawl tú ves una skin que está guapísima. Está guapísima. 10 dólares lo máximo. En esta mierda 100 dólares. Que esta gente no... Esta gente es inútil. Es inútil. Parece más... Esta gente parece más inútil que Maduro. Sinceramente. Son unos retrasados. Y yo estoy diciendo todo, gente. Porque ya sinceramente estoy cansado. Ya como ven ya no estoy tan activo en Barrenland. Ya es por eso, gente. Si lo se preguntan, es por eso. La Season 12. ¿Qué pasó? Otra mierda. Nada. O sea. Mira la temática de Halloween. Esta mierda. Ya la tenemos todo. Porque ya esta skin no es exclusiva. Más bien está en los eventos. No te conviene comprarla. Así que no la compres. Te lo digo por experiencia. Esta tampoco porque está en... En los eventos también. Así que no te la compres, bro. No sacaron nada nuevo. Una temática. Por lo menos el mapa nocturno. Hazlo, hermano. Pero ni siquiera eso. Por eso. Supuestamente la 13 sería buena. Yo a ustedes no confiaría mucho en eso. Eso es para generar hype. La verdad. Eso es para generar hype. Y sinceramente. No confío ya en Future Play. Para que este juego mejor, gente. Sencillamente. Future Play tiene que vender este juego. En mi opinión. Ya que me parece una falta. A los jugadores que pagan. A los jugadores que invierten su tiempo en esta mierda. Me parece una falta. Una falta grave de ellos. Descuidar este juego. Que les han dado súper dinero. Es que este juego le han generado demasiado dinero. Este juego es súper original. Tiene potencial. Y lo desaprovecho. ¿Por qué? Por un maldito Candy Cruz. Casi. Casi, gente. Casi un fucking año. Sin hacer una mierda en este juego. Y por eso ya. Yo estoy cansado, gente. Ya estoy cansado. La verdad. Que este juego esté así de mierda. Y bueno. Esto sería todo. Por eso. ¿Por qué Battleland? ¿Por qué Future Play mató a Battleland? Ya lo acabo de decir. Fue algo que no se entendió muy bien. No lo especifique muy bien. Pero ya todos sabemos por qué. Ya yo dije la razón. Este. Ellos invirtieron su juego. Ellos invirtieron su dinero. Que generaban todo. En crear un nuevo juego. Y eso fue la razón. Por la que dejaron descuidar este gran juego. Y cagaron. Y supuestamente ellos no tienen idea de una mierda. Cuando ellos ven idea dice clanes. Dice. Y torneos dentro del juego. No torneos de comunidad. Que eso es pura mentira, gente. Pura ilusión. No todos conocen Discord. No todos pueden. Yo que sé. Tener Discord. Y ya eso sería todo, gente. Ya no voy a hablar más. Solamente quería decir esto. Para que vean que yo. Sinceramente ya no estoy jugando ya. Tanto Battleland. De hecho voy a seguir subiendo Battleland. Porque. Es lo que me ha ayudado a subir. A crecer en este canal, gente. Es lo que me ha ayudado a crecer. Pero aún así. No voy a jugar tanto Battleland Royale ya. De hecho me estoy iniciando en Brawl. Así que. Bueno, gente. Gracias por ver este video. Si te lo viste completo. Muchas gracias. Se aprecia el apoyo. Cuídense mucho, gente. Descansen. Adiós.